¿En conjuntos? En los núcleos contables, dice. ¿Perdón? En los núcleos contables. Ah, ok. En métodos de conteo, ¿no es cierto? Asientos contables, creo que me dijo. Señorita Salán. Ok. Métodos de conteo. Habíamos practicado un poco de métodos de conteo. Y habíamos definido lo del dado, ¿no es cierto? Hasta ahí nos habíamos quedado. ¿Verdad? Ok. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Vamos a avanzar en lo que son métodos de conteo. ¿Mandé un deber o algo? Sí, ¿verdad? Ok. Este primero. Vamos con segundo. Ya. Métodos de conteo. Ok. Ya. Aquí y comenzamos con la clase. Ok, chicos. Vamos a ver algo que es súper importante, ¿sí? Vamos a ver una diferencia fundamental entre dos, este, combinaciones diferentes. Y eso quiero explicarles y después vamos a trabajar, ¿ok? Habíamos estado bromeando un poco que hubo una fiesta, ¿no es cierto? ¿Verdad? Yo les había dicho que yo les invitaba a una fiesta. Y invitaba a dos personas. Creo que fue dos mujercitas y tres varones, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, este, habíamos visto que hay algunas posibilidades de hacer, de que ustedes se regresen en pareja. Y voy a cambiar de cámara. Y, este, les recomiendo que anclen el video, chicos. Entonces, por favor, una vez más siempre esa recomendación. Y habíamos estado hablando acerca de que, de que cuando usted hace ese tipo de situaciones, es decir, cuando usted hace las, en el caso del ejemplo que habíamos visto de las parejas. Entonces, nosotros habíamos tenido, ok, vamos con números, ¿ya? Si teníamos uno, dos y tres, como el conjunto A, y el conjunto B como A y B, ¿no es cierto? Si nosotros comenzábamos a, este, emparejar, me quedaba 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, ¿no es cierto? Y esto era las posibles combinaciones de A por B. ¿Sí o no? Ok. Ya. Vamos a ver algo importante. ¿Qué pasa si yo hago este, hago mi cuadro de doble entrada? Hago 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Y hago A y B. Aquí me queda 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Así de fácil, ¿no es cierto? Perdón. Ya. Sí. Así de fácil y sencillo, ¿no es cierto? Ahora, chicos, hasta ahí, ¿quién no me entiende? Esto ya vimos, ¿no es cierto? Es solamente un repaso. Ya. Ok, chicos. ¿Qué pasa si yo pongo, si hay alguna posibilidad de que yo ponga, en vez de 1A, que ponga A1? Eso no es lo mismo. En este caso, sí, ¿no es cierto? Porque 1A es igual que A1. Ok. 2A es igual que A2. 3A es igual que A3. Dan exactamente lo mismo. Así que si apareciera una combinación de esta naturaleza, simplemente se la descartaría porque son lo mismo. Es decir, era lo mismo decir, delgado, vaca, ¿no es cierto? En las parejas, que vaca, delgado, porque son lo mismo. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Ok. Cosa diferente ocurre cuando yo mezclo números, chicos. Cuando yo mezclo números, ok. Cuando yo mezclo números, y yo mezclo, por ejemplo, el 1 con el 2, me da lo mismo, más bien dicho, no me da lo mismo mezclar el 1 con el 2 que me forma 12, que mezclar el 2 con el 1 que me forma 21. ¿Sí o no? Si yo les digo, por ejemplo, yo tengo un candado muy especial, ¿ya? Muy especial. Que solamente tiene, es un candado de esos que tienen, este, seguridades, de esos que tiene, todos los candados tienen seguridad. Es un candado que tiene clave. ¿Ok? Un candado con clave. Entonces, si yo tengo un candado con clave, y este candado es muy especial, porque solamente tiene dos rodelas, y tiene tres números, en cada rodela. ¿Sí saben de lo que estoy hablando, no es cierto? Sí, de esos candaditos que tienen, que está el candadito así, no es cierto, y aquí están las rodelas, para que usted pueda. Generalmente tienen tres rodelas, y cada rodela tiene los diez números, del 0 al 9. ¿Ok? Pero yo tengo un candado especial, que solo tiene dos rodelas, ¿no es cierto? Y cada rodela está con números del 1 al 3. ¿Sí? Entonces, si cada rodela tiene, entonces, si cada rodela tiene números del 1 al 3, yo puedo tener las siguientes combinaciones. 1 con 1, 11. 1 con 2, 12. 1 con 3, 13. 2 con 1, 21. 2 con 2, 22. 2 con 3, 23. 3 con 1, 31. 32 y 33. Entonces, en este caso, no es lo mismo 3 y 1, que 1 y 3. ¿Verdad? ¿Sí? Porque usted pone aquí, quizás la clave es 1, 3, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero usted pone 3 y 1, y no se le va a abrir. Usted va a decir, no, pero estoy poniendo lo mismo. Es el número 3 y es el número 1. Sí, pero no está en el orden preciso. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Ok. Ahora, en este caso, chicos, es súper importante el orden. En este caso, no. ¿Ok? Aquí es súper importante el orden, porque tenemos 2, 1, no es lo mismo que 1, 2. ¿Sí? O en el ejemplo, 1, 3, no es lo mismo que 3, 1. ¿Ok? Porque si yo le doy el candado, usted va a decir, bueno, este, no importa, yo puedo adivinar la clave, ¿no es cierto? Y yo te digo, no, tranquilo, no adivines. La clave tiene el número 1 y el número 3. ¿Ok? Y si usted pone 3 y 1, no se le va a abrir. Entonces, es importante el orden de los números. ¿Ok? Sí, chicos, hasta ahí. ¿Quién no me entiende? Hasta ahí, chicos. ¿Todos me entienden? Sí, ¿no es cierto? Todos me entienden. Entonces, hay dos ejemplos clarísimos. Cuando hacíamos el ejercicio de parejas, y les había dicho que lo mismo era delgado-vaca, que vaca-delgado, ¿no es cierto? Delgado-vaca y vaca-delgado eran exactamente lo mismo. No había diferencias. Así que no tomo en cuenta esto y quedo solo como delgado y vaca. ¿No es cierto? Sí. Pero aquí, sí hay diferencias. ¿Ok? Entonces, son estas dos condiciones diferentes las que nos, este, hacen pensar en estas situaciones. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que... Ok, bueno, hasta ahí. Sí me entienden, ¿no es cierto? Ok, ya. Muy bien. ¿Qué pasa si es que ahora... Es fácil darse cuenta por los... Por los nombres, ¿no es cierto? Como les había dicho. Da lo mismo delgado-vaca que vaca-delgado. Bueno, ¿qué pasa si yo no me sé los nombres? ¿Qué pasa si es que yo complico un poquito más el ejercicio? Y en la... En la fiesta yo les digo, bueno. No importa. Pueden regresarse en pareja. No importa si es... No me acuerdo cuáles eran las otras personas. Creo que era Díaz. Creo que era, este... Toscano. No, si mal no me acuerdo. Y era... Era con G. Guerrero. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué pasa si es que yo no sé los nombres? Bueno. No importa. Pongamos. Guerrero. Delgado. A Díaz. Vaca. Y Toscano. Ok. Entonces teníamos dos mujercitas y tres varones, ¿no es cierto? Y una de las cosas, de las cuestiones que yo les dije es, chicos, ustedes tienen que irse en pareja. Un varoncito y una mujer. Para que el varoncito les cuide. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasa si es que les digo, ok, no importa. Váyanse nomás como ustedes quieran, pero que sean parejas. Es decir, que Guerrero puede irse con Delgado o con Díaz o con Vaca o con Toscano. No importa. ¿No es cierto? Que Delgado puede irse con Guerrero, Díaz, Vaca y Toscano. Y así por el estilo. Ok. Si es que hay esa condición, chicos, ya no existiría el, ¿cómo les digo, el, la separación por grupos. Ok. Entonces, Guerrero puede irse con los otros cuatro, Delgado puede irse con los otros cuatro, Díaz, con los otros cuatro, Vaca, con los otros cuatro y Toscano, con los otros cuatro. ¿Sí? Ahí, ¿cómo haríamos? Haríamos un cuadro asimismo de doble entrada. Guerrero, Delgado, Díaz, voy a poner V, Vaca y Toscano. Y acá, Guerrero, Delgado, Díaz, Vaca y Toscano. Guerrero con Guerrero no puede existir, ¿no es cierto? No puede irse a Guerrero con sí mismo. Está Guerrero, Delgado, Guerrero, Díaz, pongamos acá primero. Díaz, Guerrero, ok. Díaz, perdón, Delgado, Guerrero, Díaz, Guerrero, Vaca, Guerrero, Toscano, Guerrero. Aquí está. Ok, Guerrero, Díaz, este no existe. Díaz, Delgado, Vaca, Delgado, Toscano, Delgado. Aquí está Guerrero, Díaz, Díaz, este no existe. Aquí estaría Vaca, Díaz y aquí estaría Toscano, Díaz. ¿No es cierto? Aquí estaría Guerrero, Vaca, Delgado, Vaca, Díaz, Vaca, 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 ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y al final el señor Toscano, que sería Guerrero, Toscano, Díaz, Toscano, Díaz, Toscano, Vaca, Toscano, y no existiría Toscano, Toscano. Entonces, hay toda esta gama de posibilidades. ¿Sí? Pero quiero que entiendan una cosa. Lo que les había dicho al principio. Por ejemplo, Delgado Guerrero es lo mismo que Guerrero Delgado. ¿No es cierto? Es decir, ¿cuántas posibilidades habrá aquí, chicos? Aquí hay dos, cuatro, cinco. Teóricamente, según lo que habíamos aprendido, aquí hay veinticinco posibles combinaciones. ¿Sí o no? Ok. Pero hay una situación, chicos, que no puede haber, estas cinco de aquí no pueden existir. No puede haber que Guerrero se vaya solo, o Díaz se vaya solo, o Delgado se vaya solo, o Vaca se vaya solo, o Toscano se vaya solo. Ok. O sea, no puede hacer un grupo con usted mismo. ¿No es cierto? Así como cuando yo les digo, hay grupos de cinco, y usted dice, Profe, Profe, ¿puede ser de seis? No, de cinco. Profe, Profe, ¿puede ser de cuatro? No, de cinco. Ok. Entonces aquí usted dice, no, Profe, yo me voy solo. No, usted no se puede ir solo. Ok. Usted no puede hacer grupo consigo mismo. Sí, por eso están tachados, porque esos no existen. ¿Cuántos no existen? Cinco. Entonces, en vez de veinticinco habría veinte. ¿Verdad? Sí, hay cinco espacios que están vacíos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces me quedan veinte posibilidades. Pero ahora, yo les decía, Delgado-Guerrero es lo mismo que Guerrero-Delgado, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, este, adiós. Porque aquí ya tengo. Díaz-Guerrero es lo mismo que Guerrero-Díaz, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque obviamente están lo mismo. Ahí se va. Díaz-Delgado es lo mismo que Delgado-Díaz, ¿no es cierto? Entonces, adiós. Y así, si nosotros seguimos viendo, Vaca-Guerrero es lo mismo que Guerrero-Vaca, se fue. Toscano-Guerrero es lo mismo que Guerrero-Toscano, se fue. Vaca-Delgado es lo mismo que Delgado-Vaca, se fue. Toscano-Delgado es lo mismo que Delgado-Toscano. Vaca-Díaz es lo mismo que Díaz-Vaca. Toscano-Díaz es lo mismo que Díaz-Toscano. Y Toscano-Vaca es lo mismo que Vaca-Toscano. Entonces, ¿a cuántas posibilidades se han reducido? Solamente a 10. ¿Sí? ¿Cuántas posibilidades entonces? Ahora son solo 10 posibilidades. ¿Por qué razón? Porque obviamente, esto de aquí me indica que, en este caso, chicos, en este caso, el orden no importa, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ok. Muy bien. Diferencia fundamental entre este y el anterior ejercicio. Diferencia fundamental. Primero, el orden no importa. Y segundo, el orden no importa. Y segundo, si usted se da cuenta, estoy mezclando los miembros de un mismo conjunto. Ya no fue conjunto hombres, conjunto mujeres. Tampoco fue dado uno, dado dos. ¿No es cierto? Fue el mismo conjunto. Mi conjunto, en este caso, fue invitados a mi fiesta. ¿Ok? Ya. Entonces, primero, el orden no importa. Segundo, mezcle o mezclo el mismo conjunto. Y esto es súper importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando usted mezcla dos conjuntos, usted vio que el orden sí importaba. Pero cuando usted mezcla un mismo conjunto, el orden no importa. Y por eso se van tachando los que están este repetidos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Ya. Ok, chicos. Esto del orden las personas empezaron a pensar y dijeron, pero ¿Qué es el orden? ¿Cómo nosotros nos manejamos en este dichoso orden? Porque ahora resulta que hay dos combinaciones diferentes. ¿Ok? Permítame un momento por favor. Gracias. Listo. Mil disculpas. Tenía que justificar una asistencia. Ok. Les decía, chicos. Entonces la gente decía, ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos diferenciar? Entonces se inventaron que estos dos ejemplos que yo les di tenían nombres. ¿Qué es? Ok. El primero le dieron un nombre de permutación y al otro le dieron un nombre de combinación. Ok. Entonces, permutación y combinación. ¿Sí? Ok. Ya. Ok. Entonces, chicos. ¿Qué será una permutación? ¿Qué será una permutación, chicos? Prestarame mucha atención porque esto usted tiene que saber. No me voy a alcanzar el tiempo. Ya solo faltan cinco minutos. ¿Qué será que hacemos? Sí, creo que la próxima clase vamos a vamos a a continuar ya porque no me va a alcanzar el tiempo. Este Ok. Les voy a mandar un trabajo para esta hora de clase, chicos. ¿Sí? para que ustedes puedan realizarlo porque para ver las diferencias entre permutación y combinación tengo que necesito la hora completa. Ok. así que ok, pero hasta eso, chicos, ¿me entendieron? sí, por favor, si es que alguien no me entendió necesito que lo diga y lo diga ya. Sí. Listo. ¿Qué más? Por favor, necesito que de la página 32 me hagan el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Sí, ejercicio 2 y ejercicio 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ejercicios? ¿De qué página disculpe? ¿Perdón? ¿De qué página disculpe? De la página 32, la misma que les mandé el deber anterior. Gracias. Ya. De la 32 el ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Ok? Ok. Ok. Sí. Listo, chicos. Edwardito, por favor, gracias por grabar. Ya. Listo, mi amigo. Gracias, gracias.